Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Porque detrás de lo bueno está escondido un dolor ¿Será que cuando trae veneno es mejor decir adiós? Tú sabes tu beso arronito, me sabes rumbero Sabes que yo te espero y que por ti me muero rumbero Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Y dice que no la quiere y dice que no va a verla Pero el camino que va a su casa no cría hierba, no cría hierba Que te quiero, mi iguana, que te quiero, camaleón Que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no, que no, que no Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar Puerto Claridad Allá voy, Puerto Claridad En la playa estoy, Puerto Claridad Ahí voy, ahí voy, Puerto Claridad Puerto Claridad Puerto Claridad Ahí va, ahí va, Puerto Claridad ¡Qué maravilla!